Ya salimos de la autopista Vamos a incorporarnos a la libre chicos Esta pista es la más carísima 600 y fracción Y no son más que 25 kilómetros Para salir te vale 100 y fracción Entonces estás gastando como 800 pesos Es un robo, ¿verdad? Saliendo y a bateriar con los federales Ahí se ponen los topes ahorita Bueno, espero que no estén, ¿verdad? Porque si no, joder Bueno, listos para salir aquí en León Guzmán No, 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 no La salida aquí vale 177 pesos La de allá, cinco ejes, vale 653 653 pesos vale Imaginen 653 y casi 200 para salir 8, casi los 900 pesos La de allá, cinco ejes, vale 342 61 32 31 32 33 34 35 34 No sé que traían la llave encima, no oiga, por eso me decía raro, si pensé que la traía encima, ah ok, no 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 Muchas gracias, no se preocupe Bueno, ahora a pasar, a ver, a ver si no están los federales aquí en los topes Pero bueno Ahí vas a meter la autopista otra vez Cleofas, te digo, aquí con mucha precaución hay que salir, vámonos recio Y listo, esta es la libre para Cuencamé Acá es León Guzmán También lo que tronó fue aquí este paradero Bueno, es 40 y le hay que bajarle de velocidad para no tener pretexto de que viene recio y te vamos a apuntar Conoce el federal, se pone aquí en el primer tope H Mega Randa En el tercer mundo Marcos Ru casas UnEL Marcos Ru casas Por el par ni censura En primer lugar Hay que debtor En primer lugar Senta Buenas noches Gracias por ver el video. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.